Hola Winnie's, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en este canal. En el video del día de ahora con un video clavón de Mew Golf porque yo sé que les encanta y para que les miento, a mí también me encanta empelujarme con ellos. Así que Winnie's, antes de comenzar con este video, los invito por favor a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video, darle like y comentar. Y ojo que yo no estoy prohibiendo los comentarios acá en mi canal de YouTube, sino que ha sido el mismo YouTube. La verdad es que no sé qué ha pasado, pero bueno, esperemos que en este video sí podamos comentar. Y bueno Winnie's, entrando en pelucas, lo que sucede es que hace unos días Mew realizó un live a través de sus redes sociales. Y es que últimamente Mew ha estado conversando con sus fans muy amenamente, muy positivamente. Y ojo, hay que recordar que esto es un paso muy grande para Mew. En una entrevista reciente, él dijo que incluso tenía miedo de los fans, así como lo escuchan, tenía miedo de que los fans le dijeran cosas porque él dice que él no sabe las intenciones de estas personas y es que a veces recibe DMs con insultos. Y bueno Winnie's, para Mew, yo sé que ese es un paso bastante grande porque así como hay gente que lo amamos y entramos a sus live a dejar comentarios positivos, comentarios de apoyo, comentarios de amor. Hay personas que entran a dejar basura, lo que tienen en su corazón. Así que este Winnie's es un paso muy grande para Mew. Y la verdad es que yo sí le doy un abrazo positivo a Mew, porque yo sé que para él, a lo mejor para nosotros lo vemos muy fácil, pero no sabemos qué está pasando en la mente de Mew. Así que Winnie's, siempre dejen comentarios positivos, no importan las circunstancias. ¡Vejen amor porque nunca sabemos cómo puede afectar en la vida de nuestros artistas! Pero Vinis entrando en Contexto Clown, resulta Vinis que ustedes saben que se ha hecho tendencia esto de tócate el pelo si te gusta alguien, tócate la nariz si te gusta alguien. Y en este caso, nuevamente Mew nos dejó empelucados y puede que sea coincidencia. Claro, aquí no descartamos la posibilidad de que esto sea una mera coincidencia. Pero Vinis, como les digo, aquí nos gusta ser clowns. Y pues bueno, resulta que una fan le dijo tócate la nariz si te gusta golf. Y en la fotografía, ustedes pueden ver que Mew se está tocando la nariz en ese momento. Yo quiero creer esto Vinis, yo quiero creer esto. Pero si no es así Vinis, yo no tengo ningún problema. Yo igual los amo, pero definitivamente quiero creer en esta posibilidad de que Mew se haya tocado la nariz por golf. Y es que Vinis, hay personas ahorita que están sensibles con el ship de Mew Dabika. Sabemos que ellos ahorita están trabajando juntos y muchos fans los están shippeando y otros están muriendo con el shippeo. Pero no se me preocupen, no se aflijan. Dabika tiene novio desde hace miles de cientos de años. No habíamos nacido y ellos ya eran pareja. Dabika con su novio que no es Mew. No se preocupen, Davika es una muy buena amiga. Se ve que se llevan juntos, se ve que quieren mucho a Mew. Y eso es bueno, que Mew esté rodeado de personas que lo hagan sentir seguro, que lo hagan sentir querido, que le den apoyo, que le den cariño, amor. Y Davika es esa amiga. Así que Vinis, no odien a Davika porque he visto varios comentarios de que Davika es una gran mujer, es una gran amiga, gran persona, pero tiene su relación desde hace miles de cientos de millones de años. Así que bueno Vinis, ustedes díganme en los comentarios qué opinan respecto a todo esto. El hecho de que Mew haya confesado que le tienen miedo a los fans. También el hecho de que coincidencialmente, o como se dice, por coincidencia, está en el comentario y es el acto de Mew al momento que le dicen tócate la nariz porque te gusta Kolf. Así que bueno Vinis, espero que les haya gustado este video. Y no olviden por favor suscribirse a este canal en donde subo contenido de Lechidori. Siempre les dejo mi Instagram por si me quieren ir a seguir, me pueden encontrar como arroba pimajo93. Y pues bueno Vinis, yo soy Pimajo y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye.